Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de menudo, que lo hagan. Pero créeme, que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno fue épico. Prepárense, porque aquí está el fenómeno más grande de Puerto Rico y el mundo. ¡Ellos son menudo! Mucho antes que cualquiera de ustedes pensara que algo así podía existir. Menudo siempre fue mi sueño. Yo me lo jugué todo por menudo. Pero esta historia, la nuestra, terminó aquí. Siempre te oíamos hablar de menudo como un negocio. ¿Y eso era? No, menudo era mucho más grande que eso. Si no me equivoco, ya audicionó con nosotros una vez. ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Enrique Martín Morales. Pero me llaman Ricky Martin. Espero que entiendan que eventualmente todos van a ser sustituidos. Menos tú. Tú no tienes ni idea de lo que sufrían las fans cada vez que cambiabas a uno de los chicos. Menudo, la famosa agrupación que causó histeria entre sus jóvenes fans de Estados Unidos e Hispanoamérica está ahora en las puertas de la justicia. Allá afuera hay como 12 grupitos esperando que nosotros nos caigamos. Se fueron a Puerto Rico a reunirse con sus abogados. Los cinco renunciaron en el cargo de mierda. Ese no puede ser el final del mejor grupo de la historia de Puerto Rico. Porque menudo soy yo. Tú eras el malo de la película, ¿lo sabías? ¿Y qué se supone que yo habría tenido que hacer? En nuestra época fuimos los mejores. La historia de menudo continúa cada vez que suena una de sus canciones.